La Corte Interamericana celebró del 13 de junio al 1 de julio de 2022 su 149 periodo ordinario de sesiones. La Corte sesionó en forma híbrida combinando actividades presenciales y virtuales. Durante el periodo se deliberaron tres sentencias y se realizaron cinco audiencias públicas de casos contenciosos. Asimismo, el tribunal conoció diversos asuntos relacionados con supervisión de cumplimiento de sentencia, medidas provisionales y trató diferentes asuntos administrativos. A su vez, en relación con el caso Flores Bedregal y otros versus Bolivia, la Corte comunica que se analizará en el próximo periodo de sesiones. La Corte deliberó sentencias en los siguientes casos contenciosos, las que serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. Caso Guevara Díaz versus Costa Rica. Caso Sales Pimenta versus Brasil. Caso Movilla Galarcio y otros versus Colombia. Además, la Corte celebró audiencias públicas en los siguientes casos contenciosos. Caso Barahona Abrey versus Chile. Caso Valencia Campos y otros versus Bolivia. Caso Zompáxtle, Tecpile y otros versus México. Caso Tabárez Pereira y otros versus Brasil. Caso Aroca Palma y otros versus Ecuador. Estas audiencias públicas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Asimismo, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento. Así como tramitación de casos y medidas provisionales. También vio diversos asuntos de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones, se aprobaron las siguientes resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Ruti Labró versus Chile. Caso Valenzuela Ávila versus Guatemala. Caso Radilla Pacheco versus México. Caso Comunidad Indígena Yaqui AXA versus Paraguay. Estas resoluciones serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. Finalmente, en este periodo también se aprobaron las siguientes resoluciones respecto a solicitud de medidas provisionales. Asunto, miembros de los pueblos indígenas Yanomami, Yeguana y Mundurucú respecto de Brasil. Caso Jota versus Perú. Las resoluciones serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos Protegiendo Derechos.